Sí, es que en el cole ya Powerpoint. Ya tiene, ya tiene. Las hojas están expulsando ese oxígeno, o sea que las plantas son esa fuente, ¿no? De ese oxígeno que necesitamos y que respiramos todos los días, ¿no? Entonces esto es más o menos para que estemos enterados y que estemos entendiendo el tema a dónde queremos llegar, ¿no? Bueno, como sabemos, hemos hablado anteriormente de que la clorofila es un pigmento verde que tienen las plantas, ¿no? Y las plantas, muchas plantas dan frutos y dan verduras, ¿no? Y ya sabemos que cuando pensamos en clorofila, hemos hablado verde, pensamos en cosas sanas y efectivamente muchas de las frutas y verduras que tienen clorofila, pues efectivamente son verdes, ¿no? Entonces conocemos, podemos ver en pantalla que tenemos la manzana verde, tenemos el aguacate, tenemos el kiwi, los guisantes o habichuelas o como llamen en los países, ¿no? Aquí también le dicen vainas, también tenemos las uvas verdes, tenemos el brócoli, la coliflor, el col de Bruselas, en fin. La mayoría de los que estamos escuchando esto sabemos y conocemos frutas y verduras verdes, ¿no? Y bueno, Noelia, si quiere añadir algo ahora mismo, puede añadirlo. Bienvenida. Y si no, seguimos. Podemos seguir. Podemos seguir. Muy bien. Ok, continuamos. También, un poquito más para atrás, atrás, un poquito, que voy a añadir algo. Ok. Aquí también sabemos también que las verduras, en este caso, tenemos un problema y es que consumimos las verduras muy cocidas. Y qué pasa cuando nosotros consumimos las verduras muy cocidas, que pierden esos principios activos. Y entonces, ¿de qué sirve que nosotros queramos estar llenos, estar nutridos por dentro si estamos cocinando las verduras demasiado? La verdura la dejamos cocida, 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 pero entre más cocida, menos principios activos va a tener y entonces va a perder todos esos nutrientes que nuestro cuerpo necesita. Y aquí el problema, que nosotros estamos comiendo, pero no nos estamos alimentando porque estamos provocando que cada una de estas verduras que tienen esos principios activos, al cocinar demasiado, al cocer demasiado, van a perder estos principios activos. Ahora bien, conocemos que a día de hoy existe mucha, pero mucha, mucha contaminación. Entonces, ¿qué pasa? Que hay un problema cuando queremos consumir verduras o frutas y verduras. ¿Por qué? Como sabemos, lógicamente, esto proviene de la tierra, ¿no? ¿Y qué pasa? Que hay un problema grande porque a día de hoy no es tan, tan, tan sano al 100% como como unos años atrás, consumir frutas y verduras porque a día de hoy sabemos que está súper manipulado, que les echan demasiados pesticidas y sabemos que los pesticidas tienen demasiados químicos. Al final, como también asimismo la carne que inyectan, la carne para que se vea como que tiene más o incluso para que pese más, ¿no? Al final todo funciona como industria, como negocio y las empresas se enfocan más en llenarse sus bolsillos, pero en dar algo bueno a las personas. Y este problema, pasando a la siguiente diapositiva, este problema son los metales pesados. ¿Qué pasa con los metales pesados? Sí, que algunos de los metales pesados conocemos como el mercurio, el plomo, el cadmio y el arsénico, que son los metales más tóxicos para los seres vivos. Y pues estos metales pesados en grandes cantidades pueden hacer, pueden ser dañidos, súper dañinos para nuestra salud. Entonces, imagínense ustedes si todos los días consumimos verduras que están contaminadas, obviamente, pues todo esto va a provocar que nuestro cuerpo, tal vez nos estemos alimentando, pero lo estamos dañando porque están contaminados, están llenos de todos estos metales pesados que son súper tóxicos para nuestra salud. Entonces, no podemos manejarlos a tiempo porque no somos conscientes de los daños que pueden causar estos metales pesados. Sabemos que a día de hoy, por ejemplo, las industrias de ropa, las fábricas de ropa, son las más, unas de las más contaminantes en el mundo. Y no sé si todos saben, pero la ropa, cuando viene de fábrica, está cargada de demasiados metales pesados. Y esos metales pesados, cuando nos colocamos la ropa, se introducen en nuestro cuerpo, ¿no? Bueno, entonces, al final, las industrias de ropa son una de las mayores fabricadoras de esto. ¿Por qué? Aparte del humo que fabrican, cuando están fabricando la ropa, todo ese humo que hemos visto la mayoría, que, bueno, ahí atrás en la presentación se puede ver en el fondo de la presentación de la diapositiva, que las industrias, cuando están fabricando, sueltan vapor, vapor, y la mayoría de esos vapores son tóxicos, que son también fabricadoras, muy fabricadoras de dióxido de carbono. Y esto es lo que daña nuestra atmósfera, nuestra capa de ozono, ¿no? Nuestro ambiente, nuestro medio ambiente está contaminado. Así mismo, como sabemos, también las industrias, las fábricas, suelen verter toda el agua que utilizan, toda esa agua que tiene químicos y químicos y químicos, todo eso va a los ríos y a los mares. Y ahora voy a explicar por qué los metales pesados están introducidos en las plantas, en los ríos. ¿Por qué? Muy fácil. Vamos a hablar del ciclo del agua. No sé si todos o muchos o la mayoría o no conocen el ciclo del agua, pero para dar a entender este tema bien de los metales pesados y por qué hay tanta contaminación en tantas cosas, en las frutas y las verduras y por qué no nos estamos alimentando bien. Una de las causas para entender por qué los metales llegan ahí es el ciclo del agua. Lo voy a explicar claro y me pueden acompañar viendo la imagen que sale en pantalla, en cada una de las pantallas de ustedes. ¿Qué pasa? Vale, el ciclo del agua consiste que, bueno, como todos sabemos, en el mundo hay una gran cantidad de agua, pero siempre es la misma. ¿Por qué? Lleva un proceso. El primer proceso, el primer, por donde empieza la primera fase del ciclo del agua, es la evaporación. Tenemos ríos, tenemos mares, tenemos lagos, en fin. Tenemos mucha agua en nuestro planeta ya de lo que queda, porque la contaminación y el calentamiento global nos está dejando sin agua. Pero, ¿qué pasa? Lo que pasa es que cuando las industrias y empresas vierten todos esos químicos, lo vierten al mar, todo eso está rondando por todo el mundo en los mares. ¿Qué pasa? La primera fase hemos hablado, que es la evaporación. ¿Qué pasa? Los rayos del sol dan a las aguas, ya sean los mares, ríos, agua estancada, vamos, toda la agua posible que existe en nuestra tierra, los rayos del sol dan ahí y esa agua se evapora en gases y sube arriba a la atmósfera. Y ese proceso de gases acumulados en la atmósfera se llama condensación. Y conocemos que las nubes son, ¿qué? Las nubes son grandes cúmulos y cúmulos y cúmulos de vapor. Y ese vapor son esos gases que por medio del sol se han evaporado y han subido arriba a la atmósfera y se han vuelto nubes, nubes densas. Y eso es por medio de la condensación. Ahora bien, continuamos. ¿Qué pasa con el proceso? No, no, atrás, atrás. ¿Qué pasa con el proceso de la condensación? Que luego vienen vientos. Vienen vientos y vientos y vientos porque ya sabemos que las nubes están en constante movimiento. Y cuando las nubes están tan, tan densas y tan cargadas y el viento las ha echado, provoca precipitaciones, que las precipitaciones son las lluvias. ¿Qué pasa con las lluvias y las tormentas? Que cuando esas nubes están súper cargadas y una rosa con la otra, provocan rayos. Y cuando hay rayos y escuchamos rayos y escuchamos y vemos los relámpagos, es que sabemos que va a haber tormenta, ¿no? Entonces, llueve. Cuando llueve, lo que pasa cuando llueve es que todo ese gas que estaba acumulado, que ha evaporado el sol, otra vez ese gas se vuelve a convertir en líquido por medio de la lluvia. ¿Y qué pasa con esa lluvia? Que toda esa lluvia está contaminada de metales pesados porque es toda esa agua que el sol se ha llevado a la atmósfera y que nuevamente está cayendo por medio de la lluvia. Vale. Ahora, ¿qué pasa con toda esa lluvia? Esa lluvia cae a los montes, a los bosques, a los cultivos, y toda esa agua de la lluvia, de esas precipitaciones, es agua contaminada porque hemos visto el ciclo del agua. Entonces, el ciclo del agua, como vemos en la imagen, se repite. Evaporación, condensación, precipitación, cae a los bosques, a los montes, a los cultivos, y en los cultivos hay frutas, verduras, peras, manzanas, naranjas, mandarinas, brócoli, como hemos hablado de las frutas y verduras verdes, ¿no? Manzanas verdes, etcétera, etcétera, ¿no? Pero al final del ciclo todo el tiempo es el mismo y cada vez es más contaminada. Entonces, por eso a día de hoy no es 100% sano que estemos consumiendo todo el tiempo solo frutas y verduras verdes porque pueden estar contaminadas. Entonces, continuamos. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la alternativa, la mejor alternativa, en este caso, de este gran problema de metales pesados? Vale, pues la solución la tenemos aquí mismo y a la mano fácil. Se las presento. La famosa espirulina DXN. Es la famosa espirulina que es un suplemento que nos va a ayudar a suplir todas esas necesidades que nuestro cuerpo está necesitando. Entonces, ¿es sano a día de hoy consumir frutas y verduras? Sí, pero no tan excesivamente porque conocemos que están contaminadas a día de hoy. Realmente no es sano, sano, sano. Pero tenemos nuestra espirulina que es 100% natural. Ahora bien, la alga espirulina, como bien dice el nombre, es un alga. Y esa alga se llama espirulina porque es una alga de, en este caso, es de río, es de agua dulce. Y tiene forma de espiral. Asimismo, tiene un color como azul verdoso, ¿no? Que efectivamente tiene clorofila. Y como sabemos, la espirulina es 100% natural, 100% orgánica. Y cuando es algo natural, sabemos que va a ser sano para nuestro cuerpo. Esto tiene un montón de proteínas. Es un súper alimento que nos proporciona incluso más proteínas que la carne de vacuna. Porque hemos visto anteriormente que ya sabemos que a día de hoy lo que es el ganado, ¿no? La res, que es la carne más consumida, la carne roja, ¿no? De res, también a día de hoy están contaminadas porque sabemos que si ya hay contaminación de metales pesados, que toda esa agua, todo eso cae a las plantas, las vacas se alimentan de la hierba y todo eso va a sus estómagos. Las vacas también son súper fabricantes de CO2, o sea, dióxido de carbono. Y todo esto es súper contaminante. Al final, el tema de la contaminación lo encontramos en todos, en todos lados. Pero la espirulina nos va a ayudar a aportarnos esa clorofila que nuestro cuerpo verdaderamente está necesitando. La clorofila sí va a suplir esa necesidad que tiene nuestro cuerpo. Ahora bien, también, si eres una persona que no le gusta para nada, para nada, para nada, ni la fruta, ni la verdura, no le gusta la cosa verde, no le gusta la fruta ni la verdura, tiene la solución. La espirulina le va a ayudar a suplir todas esas necesidades, le va a aportar toda esa clorofila que su cuerpo está necesitando. Y más adelante podemos ver los beneficios de los varios y muchos beneficios que tiene este gran suplemento alimenticio que va a ayudar mucho, mucho a nuestra salud. Sabemos que es un excelente antioxidante e antiinflamatorio, fortalece un montón nuestro sistema inmunológico. Ya sabemos que nuestro sistema inmune tiene que estar fuerte, fuerte, tiene que estar firme para poder combatir con todas esas enfermedades que a día de hoy, hasta con el ambiente, nos podemos llegar a contaminar porque ya sabemos que hay mucha contaminación. Entonces, ayuda a fortalecer nuestro sistema inmune, promueve mucho la digestión, ayuda mucho para nuestra digestión, para nuestro sistema digestivo, hemos hablado anteriormente de el, ¿cómo se llama? Se me fue la palabra, la fotosíntesis, que es como el proceso digestivo en las plantas, pero con nosotros. Entonces, promueve mucho la digestión, ¿por qué? Porque es clorofila, ¿no? Entonces, también es una gran fuente de hierro, combate con la diabetes y reduce mucho, mucho el colesterol. Y más adelante vemos más detalladamente cuáles son de los beneficios de la espirulina de XN. La tenemos, también la tenemos en cereal, como pueden ver en pantalla. Es riquísima, a mí me encanta. Los dos me encantan, pero el cereal por la mañana es delicioso. Y la verdad, te va a dar mucha energía. Te ayuda a que el día estés muy, muy activo. Te va a aportar mucha energía, ya hemos hablado que es una gran fuente de hierro y nos ayuda un montón. Uno de los varios beneficios que tiene la espirulina ayuda un montón con la desnutrición, hemos hablado antes para la diabetes, hemos hablado para la hipoglosemia, pancreatitis, la gente que tiene anemia, que a día de hoy conocemos, yo creo que la gran mayoría conocemos a nuestro alrededor, un montón de gente que sufre de anemia. Entonces, todo esto le va a ayudar a que su salud mejore mucho más, porque es un suplemento totalmente natural, no tiene nada, nada, nada de químicos. O sea, que va a ayudar realmente a nuestro cuerpo. Sirve para las deficiencias de sangre, para los problemas crónicos de la piel. Hay gente que tiene muchas alergias también. Para las enfermedades hepáticas, úlceras, alergias, intoxicación con metales pesados. Hemos hablado antes de los metales pesados. O sea, que seguramente la gran mayoría de personas a día de hoy hemos sido contaminadas por los metales pesados, porque los metales pesados ya hemos visto con toda la información que hemos visto detallada. Hemos visto que todo a día de hoy estamos rodeados de metales pesados hasta en la ropa que portamos, ¿no? El envejecimiento prematuro también sirve para la pérdida de peso, alteraciones de memoria, para esas personas que se les olvida todo, sobre todo sirve mucho para los adolescentes y los niños que estamos en constante aprendizaje en nuestros colegios. Entonces, pues ayuda a que tengamos una mejor retención de información. Por ejemplo, los niños, sabemos que los niños son como esponjas que absorben bastante, pero muchas veces no son capaces de soltar toda la información o de guardar información a largo plazo, ¿no? Entonces, la espirulina va a ayudar con todo este tipo de cosas para nuestros niños y para los adolescentes, ¿no? También para los mayores, obviamente, ¿no? Pero ya que, sobre todo, a día de hoy, la gran mayoría, los que estamos en constante aprendizaje son los jóvenes y niños, pues, para que sepan que no solo sirve para los adultos, sino también para los niños y adolescentes jóvenes, ¿no? También para el agotamiento físico e intelectual. Sabemos que si nuestra mente aquí no está funcionando bien, nuestro cuerpo tampoco va a funcionar bien, ¿no? Porque sabemos que el cerebro es un órgano que está constantemente mandando información a todo nuestro cuerpo. Entonces, si nuestra mente aquí no está funcionando bien, probablemente nuestro cuerpo no va a funcionar bien. Y yo estoy hablando desde la experiencia porque yo a veces he tenido días en los que he estado comiendo fatal, que tengo mucho estrés por yo, por ejemplo, soy estudiante, tengo mucho estrés por el estudio. Y cuando estás llenándote todo el día de información, con las formaciones aquí, con nosotros, con la empresa, con el aprendizaje que estoy en el colegio, entonces, al final, a veces, estoy con la cabeza así y todo mi cuerpo está tensionado, ¿no? Entonces, ayuda un montón con ese agotamiento mental y físico para que te encuentres mucho, 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 mucho mejor. Una de las cosas también que me gustaría añadir es que cuando consumes este excelente producto, ¿no? Este excelente suplemento, es como si diariamente, cada vez que lo consumes, como si te estuvieran haciendo una transfusión de sangre, porque ayuda un montón para nuestro sistema circulatorio. Realmente, lo que hace es limpiar toda tu sangre y es sangre oxigenada. O sea, que sabemos que si nuestro sistema circulatorio está funcionando bien, nuestra sangre está circulando súper bien por nuestro cuerpo, es que estamos sanos. Porque a día de hoy, como nos llenamos de tanta comida chatarra, tanta basura y nos contaminamos, al final, por eso luego tenemos mala circulación, por eso luego las venas más importantes y arterias más importantes en nuestro cuerpo se tapan, ¿no? Porque al final la sangre está tan, tan sucia que la sangre en nuestro sistema se coagula y luego no hay paso, no hay circulación. Entonces, lo que ayuda a este suplemento de verdad es ayudar que la sangre, además de que circule mejor en nuestro cuerpo, realmente esté oxigenada y limpita, limpita. Entonces, podemos ver la gran efectividad de este producto, de este gran suplemento, que como lo dice, suplemento, es algo que suple y sobre todo algo 100% natural, 100% orgánico, va a suplir verdaderamente todas esas necesidades que tiene nuestro cuerpo. Es algo totalmente sano. Entonces, ¿a qué esperas tú? Para realmente poder aportar clorofila, pero clorofila de verdad a tu cuerpo, clorofila a tu vida. Entonces, me gustaría culminar con esta presentación. Si quieren dejar preguntitas en el chat, pueden preguntar cualquier cosa, cualquier duda, me pueden preguntar. Pueden estar escribiendo sus mensajitos en el chat. ¿Qué les ha parecido? Si les ha parecido interesante. Si conocen a alguien que sufra una enfermedad o incluso cada uno de ustedes mismos tenga una necesidad, puede dejarlo en el chat o no sé, si pueden activar el micrófono y también directamente preguntar, pueden hacerlo. Podemos interactuar todos, ¿no? Entonces, yo estoy muy contenta de ver cuántas personas nos han escuchado. La verdad, esto para mí está siendo un sueño, está siendo un logro. Cada día es un paso más, ¿no? Y yo estoy muy contenta de saber que varias personas han estado aquí escuchándome. No sé si estarán familiares incluso alrededor, conectados por un mismo móvil, una misma cámara, viendo esta conferencia. Pero yo estoy muy contenta. Me encanta hablar de este tema. Soy apasionada de este tema. Me encanta la clorofila. Y me encanta sobre todo que muchas personas quieran escuchar sobre este tema, ¿no? Y bueno, me pueden decir qué les ha parecido, les ha gustado, qué les ha llamado más la atención. Pueden hablar. O sea, ahora mismo les doy la libertad de que puedan decir lo que quieran, que puedan hablar. Yo te escucho. Bueno, nosotros primero te queremos dar la gracia. Hasta hay una información de valor impresionante. Me siento muy, muy orgullosa de ti, la verdad. Yo la veía, Bici, Nelo, ¿quién más tiene hijos jóvenes allí? Pilar, en fin. Y yo decía, es tremendo. Si yo me siento orgullosa de ella, que es mi primer diamante que voy a tener aquí en Irún. Yo decía, ¿cómo se sentirá Bici, que está trabajando allí con su hija? ¿Cómo se sentirá Nelo, que también tiene esas semillas ahí? Y cada uno de ustedes que tienen familiares y todo, jóvenes, ¿cómo se siente de ver una persona tan joven, con tanto conocimiento, que le apasiona, que está haciendo este proyecto, que está haciendo la Universidad del Éxito? Porque le sale mucho trabajo, pero ella dice, yo quiero un trabajo de momento, pero que no me ocupe estos horarios. O sea, ella lo tiene clarísimo. Mientras tanto, ella está trabajando, porque usted sabe que al principio toca sembrar, 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 para luego ganar. Y ella en este momento está, como dice nuestro logo, ella la que ha hecho el logo también de nuestro sistema educativo, aprende y emprende internacionalmente, y eso es lo que estamos haciendo ahorita. Estamos aprendiendo, estamos emprendiendo, para luego poder ver esas grandes, siempre esas grandes cosechas, o esa gran multiplicación. Ella es la que se va a ir con nosotros a Dubái, y también su madre, que está muy orgullosa de ella. Así que les leemos, les escuchamos. Vamos a ver, Bici dice que es muy interesante, muy bien, Bici. Muchas gracias por su aporte, por apoyar, la verdad, que ya sabe que esto es muy importante para ella, para seguirlas motivando. Amada, un aplauso. Vinicio desde Londres, a ver si nos vamos para Londres. Vinicio nos vemos en agosto, si Dios permite, en Londres. Felicitaciones, excelente formación. Un saludo enorme desde Londres, un fuerte abrazo para Joana. Excelente formación, dice Nancy, felicitaciones. Nelo dice, fantástica presentación, con diecinueve añitos. También tiene dos niñas preciosas, jóvenes también. Así que no sé, si les quieran hacer preguntas, aprovechen esta sangre joven. Uy, Sanay, ¿te acuerdas de Sanay, no? Sí. Sanay, dice, buenos días, acabo de incorporarme. Me estaba otra llamada, enhorabuena, Noelia, por esta iniciativa de dar oportunidad a esta joya de tu equipo, Beret. No, Sanay, ¿cómo te parece que no pudimos transmitir por Facebook? O sea, que con esta información de primera, solamente los que estuvieron aquí, aunque yo voy a mirar si grabó, porque tampoco se estaba grabando, en el Zoom, y a última hora lo puse a grabar en Zoom, a ver qué tanto se grabó en el Zoom. Ay, muchísimas gracias por estar allí. Marlene, felicitaciones. Tina, también dice, felicidades, una presentación. Bueno, yo estoy muy contenta de ver que a tantos y a tantas les ha gustado. La verdad, yo me quedo con muy buen sabor de boca, ¿no? De ver que tantas personas le ha interesado, le ha parecido interesante. Esa ha sido mi intención, que atraer vuestra atención, ¿no? Y que parezca algo interesante. Me pueden decir si han aprendido algo nuevo. Me pueden decir, oye, Arantxa, me ha llamado mucho la atención esto. Pero bueno, yo le doy gracias a todos, de verdad. Muchas gracias por sus felicitaciones. Estoy aquí y, bueno, estoy también muy contenta, ¿no? Por ir a Dubái. Para mí es un sueño con mis 19 años. Todavía no, o sea, no logro ni asimilarlo todavía, ¿no? Entonces, pues, espero ser también de inspiración para cada uno de sus hijos, de los jóvenes, y que también cada uno de ustedes se anime a formar jóvenes. Porque los jóvenes son el futuro, ¿no? Entonces, si no hay jóvenes que puedan seguir este negocio, ¿quién lo va a hacer por nosotros, no? Entonces, tenemos que estar formando jóvenes también, porque son ese futuro empresarial, ¿no? Hay que aprender y hay que emprender, como dice nuestro logo, ¿no? Nuestro tema de nuestros talleres educativos, ¿no? Entonces, si yo con 19 añitos estoy aquí y quiero cada día subir y subir más, cada día un poquito un escalón más, cada día un pasito más. Poquito a poquito ya sabemos que vamos llegando al éxito, ¿no? Entonces, si tienen cualquier duda, aquí me dicen muy clara la explicación. Muchas gracias, esa ha sido la intención. Pero cualquier otro que tenga una duda, que quiera preguntarme lo que sea, lo que le haya parecido súper interesante, lo puede decir, lo puede preguntar. Muy bien. Yo creo que en unos dos o tres años estaremos haciendo un gran evento internacional europeo de solo jóvenes. ¿Qué les parece? Yo creo, creo que Nelo, Bici van a estar ahí apoyando y muchos de ustedes también van a estar ahí apoyando. Esa era su primera conferencia, le ha ido muy bien y también va a tener en vivo y en directo en San Sebastián. En el Hotel Londres vamos a tener un evento de conferencia de oportunidad de negocio aquí en San Sebastián el 13 de julio y va a estar también Arantxa con Itisan, Luis y mi amado esposo. Van a estar allí en las conferencias. Ustedes tienen personas por acá, ya saben, son bienvenidos, se comunican conmigo y estamos para apoyarlos. Muchas gracias por estar allí. Les amo muchísimo. Hoy aprendí una palabra mágica, fotosíntesis, igual como nosotros la digestión. Gracias. Para eso estamos. Es un placer para mí saber eso. Y bueno, si quieren indagar un poquito más de información sobre la fotosíntesis, pueden buscarlo, sí. Felicitaciones, una gran inspiración para los jóvenes. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por su buenos comentarios, por su buenos deseos. Y es lo que queremos. Es lo que queremos. Que más jóvenes puedan ver y puedan ser capaces de explotar esta mina de oro que tenemos aquí, ¿no? Esta gran fuente de información que es de mucho valor. Ya sabemos que la información es poder, ¿no? Y para eso estamos. Y imagínense. Y gratis. Gratis. Que eso en cualquier lado no lo hay, ¿no? Entonces, dando estas formaciones gratis para poder capacitar personas que realmente quieran soñar a lo grande. Porque aquí nosotros somos quienes nos ponemos los límites. Pero si nosotros cada día y para nuestro futuro queremos resultados diferentes, pues empecemos a tener acciones diferentes para que nuestro futuro sea de éxito, de mucha excelencia para nosotros mismos y para nuestra familia. Así es. Muchas gracias por estar aquí. Los dejamos. Nos han quedado hasta el último momento. Mis Maite, un fuerte abrazo. Ya sabes que la amamos muchísimo y estaremos viéndonos pronto. Muchísimas gracias. Bueno, 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 bueno. Es que explota el corazón cuando uno tiene una energía así, esa vibración tan potente. Aquí tenemos la próxima diamante embajadora, ¿eh? No diamante. Diamante embajadora. Aquí no hay excusas porque tienes muy bien amueblada la cabeza. Tienes la mejor persona para que te guíe. Bueno, Elia tiene una capacidad increíble, un liderazgo fantástico, muchísimo conocimiento. Y sin duda, sin duda, sin duda, te va a llevar a la cima. Solo tienes que seguir instrucciones. Y nos vemos en Dubái. Nos vemos en Dubái. Sí, 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 nos vemos en Dubái. Madre mía. Gracias por estas palabras tan motivadoras como siempre. Feliz, feliz. Enhorabuena. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, nos estamos vayendo para la próxima, el próximo mes. No sé, esta semana a quién más les toca. De todas maneras, les amamos, se cuidan muchísimo. Y nos vemos en la cima, trabajando, ¿eh? Aprendiendo y emprendiendo como siempre. Por aquí nos dijeron también, nos vemos en Dubái. Nos vemos en Dubái. El Vinicio de Londres. Qué bien, Vinicio. Nos vemos en Dubái. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo.